...y yo decía, increíble, mi madre me ayudó mucho. Jessica, ¿verdad? Ustedes tienen en los niños los Steve Jobs del futuro, los Elon Musk del futuro, los Lady Gaga del futuro, ustedes tienen los Miguel Ángel Bonarotti del futuro, ustedes tienen los Da Vinci, ustedes tienen los Einstein, los Galileo, el Galilei, ustedes tienen, toda la gente que ha transformado el mundo, lo tienen ustedes en sus casas, enseñenles a soñar, enseñenles a transformar el mundo, háganlos importantes, háganlos importantes, háganlos importantes, no los obliguen a hacer cosas, no los regañen por no hacer cosas, háganlos importantes, súbanle la autoestima, yo creo que, no sé si queda explicado, mire que mi madre no sabía de pedagogía, pero creo que era demasiado, yo no sé, lo hizo muy bien, porque yo no me explico, yo digo, eso impactó demasiado mi vida, porque a veces yo veo que uno va a casa y regañan mucho a los niños, no te subas ahí, no sé qué, o sea, hay papás, por eso los papás tienen que ser felices, ¿me entienden?, tienen que ser felices, porque un niño regañado, un niño que lo reprimen, un niño que le prohíben todo, un niño que no lo dejan pensar, por ejemplo, esos niños, esos niños que reniegan de sus profesores, van a ser transformadores del mundo, esos niños que no les gusta ir a la escuela, ámenlos, ámenlos, apóyenlos, apóyenles la iniciativa de no ir a la escuela, apóyenlos, porque esos niños pueden ser Martín Lutero, ¿saben quién era Martín Lutero?, un monje, un monje casi campesino del sur de Alemania, y cambió el mundo en dos, Europa Occidental, la Europa rica, protestante y la Europa pobre católica, el tipo dijo, voy a cambiar, y hizo cambiar el mundo, era un niño, también hay una historia increíble y todo eso, o sea, ustedes tienen transformadores en las casas, los niños son los que van a transformar, ya no el mundo de nosotros, pero sí el mundo de mañana, y adivinen hasta dónde, yo no digo que nosotros no lo podamos hacer, pero al parecer, y creo que están equivocados, yo quiero saber que están equivocados, los que saben de todo eso, que estoy segurísimo que están equivocados, dicen que solamente se puede hasta los siete años, yo sé que están equivocados, pero ¿y qué tal que sea cierto? entonces es mejor que hasta los siete años, les demos totalmente apoyo, ¿saben quiénes son los mejores educadores de los niños? ustedes mismos, los papás, los que los han tenido, enséñenlos a soñar, a creer en ellos, a que transformen el mundo, y enséñenles a no creer en lo que les cuentan, que ese es un gran pecado de nuestra cultura, que les enseñan a los niños a creer en lo que les enseñamos, y necesitamos niños filósofos, ¿adivine cuántos filósofos tiene Colombia? no tenemos filósofos, no hay filósofos, un país que no piensa, no generamos filosofía, la única forma de generar filosofía, es enseñar a los niños a que no crean lo que les enseñan, a que piensen distinto, a que trasgredan, a que sueñen, chévere.